Y aquí te de la tapa para hacer la conexión, ahora mi gente vamos a cambiar, tengo que cambiar estos breakers de 30 a ponerlos aquí, voy a tumbar los breakers afuera. Voy a tumbarlos todos, están apagados los del aire, ya los apague todos. Bueno mi gente, ya apague todo aquí, voy a estar cambiando este breaker que es 30 amperes, lo voy a estar cambiando por este rojo de acá, que es 20 amperes, este rojo lo voy a poner a la caja, para poder conectar el calentador, vamos a, vamos a sacar los breakers aquí. Ok. 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 Gracias. Vamos a cambiar por este. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a montarlo. Vamos a cambiar. Vamos a montar el de 30 amperes. Vamos a montarlo por acá al frente. Vamos a montarlo. 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 Vamos a montarlo.